Allá en la pradera, escrito por Olive Wadsworth, ilustrado por Anna Wojciak. Allá en la pradera, en la arena soleada la tortuga con su hijito, uno solo se paseaba. Acabar, decía la madre. Acabar, él exclamaba. Y cavaban todo el día en la arena soleada. Allá en la pradera, por el río de agua clara, dos alegres pececitos a su madre acompañaban. A nadar, decía la madre. A nadar, decían los dos. Y nadaban todo el día por el río de agua clara. Allá en la pradera, en el hueco de un árbol, la mamá a sus tres buitos les enseñaba su canto. A ulular, decía la madre. A ulular, decían los tres. Y ululaban todo el día en el hueco de un árbol. Allá en la pradera, en un rincón del granero, cuatro ratitas estaban con su mamá en el día entero. A roer, decía la madre. A roer, decían los cuatro. Y roían todo el día en un rincón del granero. Allá en la pradera, en una colmina bonita, vivía feliz mamá abeja con sus cinco abejitas. A zumbar, decía la madre. A zumbar, decían las cinco. Y zumbaban todo el día en la colmena bonita. Allá en la pradera, en un nido entre las ramas, mamá cuervo a sus pichones, seis cuervitos, les hablaba. A saltar, decía la madre. A cantar, decían los seis. Y cantaban todo el día en el nido entre las ramas. Allá en la pradera, entre los juncos y el agua, mamá rana y sus hijitas, siete ranitas, jugaban. A saltar, decía la madre. A saltar, decían las siete. Y saltaban todo el día entre los juncos y el agua. Allá en la pradera, sobre una roca apartada, ocho lagartijas y su mamá descansaban. Al sol, decía la madre. Al sol, decían las ocho. Y el sol pasaban el día sobre una roca apartada. Allá en la pradera, en la charca de la granja, nueve patitos felices, con su mamá, chapoteaban. A grasar, decía la madre. A grasar, decían los nueve. Y grasaban todo el día en la charca de la granja. Allá en la pradera, en la pequeña guarida, mamá castor y su cría, diez castorcitos, dormían. Arriba, dice la madre. Arriba, dicen los días. Pero siguen dormitando en la pequeña guarida. Colorín, colorado, este cuento ha terminado. Gracias por escuchar. Allá en la pradera, escrito por Olive Wentworth, ilustrado por Anna Wojciak. Espero que les encantó, como a mí me encantó bastante. Tenga un buen día.